A la senadora Silvia Garza, ya la tenemos en la línea. Senadora Silvia Garza, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Tu medio es tan importante. A ti, muchísimas gracias. Recurrimos a ti porque tú eres presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. Y tienes un panorama un poquito más claro. Esto que estamos viviendo en la Ciudad de México y en todo el país, porque no fue privativo de la Ciudad de México, ¿es debido al cambio climático o son las condiciones atípicas que se presentan regularmente? Bueno, mira, por supuesto que hay opiniones encontradas, que son muy conocedoras de estos temas, pero tú mismo has pronunciado la palabra atípico y eso es cambio climático. Es una persona inventada de dos testigos y le llaman inusual. Y esto es lo que está sucediendo con este fenómeno, que hoy no van a ser los patrones de conducta como los conocemos. Hoy estaba nevado parte del país en temporada que no suele pasar y los lloviendo, por ejemplo, ahorita está lloviendo muchísimo en Coahuila, pero muchísimo, muy fuerte. Me dicen que Aguanieve está cayendo, ¿no? Sí, en Arteaga, en Arteaga nevó, pero en Torreón, en Monclova, en Saltillo, pero sobre todo Torreón y Monclova que llueve escasamente. Me están avisando que está lloviendo muy fuerte y, bueno, qué bueno que llegue la lluvia, pero hay alerta de tornado también en el norte. Fíjate que en San Luis Potosí me están reportando que cayó nieve también, ¿eh? Ahí en la capital, en San Luis Potosí, San Luis. Senadora, como que se nos está perdiendo un poco la señal, no sé si te podrías ubicar un poquito con el teléfono. Ahí te escucho mejor. Oye, obviamente lo que está sucediendo ya a nivel global en el mundo, no solo en México o en esta ciudad, hay una serie de distorsiones. ¿México como país está preparado para enfrentar estos retos? Tengo entendido que hay un fondo precisamente para cambio climático. ¿Nos podrías decir de cuánto es este fondo y cómo lo están aplicando ustedes, senadores? No, bueno, nosotros no lo aplicamos. Sí, la ley maneja que hay un fondo en el cual no se le destinó dinero. Se habla de que se destina dinero a cambio climático porque cada una de las secretarías, en su gasto corriente, tiene destinado alguna partida para esto. Pero mira, tú lo ves ahorita. Simplemente, yo estoy en este momento en la Ciudad de México, y pues lamentable, por ejemplo, los espectaculares que se cayeron. Entonces, la infraestructura que tenemos, el cambio climático ya nos dio una probadita. O sea, nos dio una probadita con los huracanes pesados y ahorita se aumenta más estos vientos, pues los destrozos van a ser más fuertes, más grandes. Entonces, lo que sí te puedo decir es que lo acabo de, en un foro que tuvimos hoy en la mañana de eficiencia energética, de los programas de eficiencia energética municipales, les comentaba que en nuestro vocabulario se va a quedar la palabra nunca había casado, increíble, atípico, pero ya estamos con el cambio climático que es una realidad. Como que la madre naturaleza, este gran planeta Tierra, nos está dando una probadita de lo que se podría venir. Y dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es. Y yo te pregunto nuevamente, ¿en el Senado ya están poniendo las barbas a remojar? ¿Se están tomando acciones? Bueno, mira, tú lo sabes que hace poco aprobamos, o sea, se aprobó en la cumbre de París todos los compromisos nacionales, pero nos quedamos cortos, estimado Eduardo. La verdad, no estamos preparados ni para lluvias frecuentes más fuertes y prolongadas, ni para rachos de viento que superen los que tenemos ahorita. O sea, la verdad... Entre 35 y 70 kilómetros por hora, ¿eh? Casi, casi... Sí, o sea, no estamos preparados. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué? Se nos está volviendo a cortar la señal. Bueno. Tenemos que corregir. Senadora Silvia Garza Galván, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. No sé si me estás escuchando porque se estaba perdiendo la señal. Creo que ya nos desconectamos, perdimos la señal. Pero le agradezco muchísimo a la senadora Silvia Garza Galván que nos haya hecho el favor de tomar la llamada. No sé si me dais y no. Ya. No. No.